Música Me habéis visto en la serie Rock, tal vez, de la CBS y me vais a ver en la peli Menú degustación de Rougie Wall Me encantaría tomarme un café con Jessica Chastain y que me contara un montón de cosas porque me encantan los proyectos que escoge siempre y dos los tengo muchos me gusta mucho Clint Eastwood, me gusta Sabri Cosette me gusta mucha gente ¿Un autógrafo has dicho? De hecho un autógrafo me gustaría de Robert Smith de The Cure muchas por ejemplo, es que el otro día me hicieron una entrevista y me hicieron escoger una peli me pareció muy difícil pero acabé escogiendo Cuando Harry encontró Sally porque era una peli que toda mi vida había estado ahí pero por otro lado, que me marcara recuerdo la primera vez que vi Dirty Dancing o Gris yo creo que estas pelis marcan un montón luego también no sé, Pretty Woman es como una de estas pelis que marcan y últimamente te diría que el curioso caso de Benjamin Button es una de las que más también vi un hace poco de Sidney Lumet que no sé el título en castellano pero se llama Running on Empty que me pareció increíble y te estoy diciendo muchas pero es que me encanta ver pelis pues mira, la experiencia que más me ha curtido cuando fui a Estados Unidos para hacer la prueba para la serie esta para la sitcom Rob era una experiencia imagínate una sala tipo así con 40 ejecutivos las dos pruebas finales eran para el estudio y para la cadena y tenías que hacer tu casting allí con todos ellos trajeados y tal imponía un montón y con Rob Schneider yo haciendo las escenas allí y tal bueno, y sí yo diría que esa cuando salí de allí sí me sentí muy hasta emoción de lo mucho que te curte hay mucha presión a la larga me gustaría dirigir dirigir e incluso escribir también me gusta mucho sí ¿y qué sale? muchas cosas y entonces dejas de buscar no está un poco como yo no soy muy de la tecnología está un poco digamos que no está muy al día lo que sale siempre pienso le dar un toque a mis mira, mi repres está por ahí a mis repres y a la gente que tal para que ellos que sí, que se les da bien esto me lo actualicen no o sea, utilizo me gusta por ejemplo YouTube me gusta usarlo para si de repente he oído una canción que me gusta y entonces voy allí y escucho o por ejemplo el mail correo electrónico para trabajo y placer pero todo lo demás de vez en cuando si hay alguna duda que me surge pues busco en Google de algo alguna curiosidad pero por lo demás no sí, me gustan la que más me ha gustado en los últimos tiempos es Homeland sí primer recuerdo de fotogramas no sé sé que es una revista que siempre incluso cuando no me dedicaba a esto la compraba o sea que es como de toda la vida un clásico cuando veías a Tom Cruise Top Gun esa época de la carpeta no tenéis envidia de que esto está muy bien yo en las salas de cine y más en verano creo que es el refugio perfecto del calor y puedes venir con amigos de un estilo de sesión en pareja otro rollo con tal o sea que hay muchas versiones de ir al cine y me parece a mí la magia del cine no hay otra cosa igual en mi canal